¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de puentelibre.mx y tiempo.com.mx. El día de hoy nos acompaña en esta entrevista online la diputada por el distrito número cuatro aquí en Ciudad Juárez, la diputada Daniela Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, diputada. Hola, ¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la gente que nos ve en este lunes, en esta tarde, el día de hoy, pues mucho gusto, muy honrada con el espacio que me conceden. Diputada, tenemos que traer algunos asuntos legislativos, el más reciente es uno que, pues bueno, se publica a finales de la semana pasada, que tiene que ver con la colocación de oficinas de enlace para los diputados, si nos podrías platicar, este, cuál es la intención y qué es lo que busca Daniela Álvarez a momento de, pues de alguna otra manera, regular este, este fondo o este apoyo que sean los diputados federales. Sí, mira, esto se deriva de la exigencia ciudadana, pues que la la gente generalmente dice, los diputados ganan, se desaparecen, no los volvemos a ver, muchos no ponen oficina de enlace, precisamente por esto, porque no es obligatorio tener una oficina de enlace, entonces yo me doy a la tarea de revisar el reglamento de la Cámara de Diputados, para saber, pues, por qué hay este desprecio por parte de algunos compañeros, porque para mí, mi casa de enlace es el vínculo más cercano con los ciudadanos, ya que es aquí, pues, a donde acuden a solicitar distintos apoyos, apoyo en gestoría, entre otras peticiones que recibimos diariamente, y al revisar en el artículo octavo, en este reglamento, pues, nos damos cuenta que hay una laguna o un vacío, en donde el diputado sí comprueba el recurso que recibe, pero no está obligado a tener una oficina de enlace, y hay que recordar que este recurso se recibe de igual manera para quienes ganan un distrito, así como para quienes llegan mediante una diputación plurinominal, y que cada diputado, pues, llega representando a una circunscripción, a un estado, cada diputado, obviamente, es originario, pues, de algún municipio, entonces, lo que estamos buscando es que se acaben los pretextos, y que los diputados, pues, respondamos a lo que la gente nos está solicitando, que es, pues, que regresemos a los distritos en donde anduvimos caminando, y trabajando, y solicitando el voto, pero ahora a ponernos a las órdenes de los ciudadanos, ciudadanos, es por eso que, pues, yo presento esa iniciativa buscando precisamente, pues, se oye muy mal decir obligar, pero a lo mejor podría ser incentivar a los compañeros a aperturar esas casas de enlace, quiero decirte que de los ocho diputados federales del PAN de Chihuahua, los ocho contamos con nuestra oficina de enlace. Diputada, hablamos en este caso de cuánto es el ingreso que recibe un diputado federal, no solamente de Chihuahua, sino yo, finalmente del país, para lograr gestionar esta oficina de enlaces, y tener el contacto con la ciudadanía, que seguramente ese fue el pretexto, si podemos decirlo así, pues, esa fue la fundamentación para recibir este incentivo. Mira, son cerca de treinta y ocho a cuarenta mil pesos. Sí hay diputados que no tienen casa de enlace, que sí dan sus apoyos mensuales a la gente que se lo solicita, pero no es lo idóneo que el ciudadano tenga que andar en la Cámara de Diputados buscando al diputado, porque nosotros debemos de buscar la manera de acercarnos a los ciudadanos, y una de las maneras de acercarnos a los ciudadanos, pues, son con las casas de enlace. Entonces, es así como muchos diputados comprueban ese recurso, porque actualmente sí tenemos que comprobar el recurso que recibimos, pero lo hacen de manera distinta. Yo creo que con treinta y ocho, cuarenta mil pesos, es un recurso suficiente para tener una oficina de enlace, y sabemos que aquí en Ciudad Juárez las rentas son caras, son más caras que al interior del Estado. Entonces, sí hay manera de solventar y de tener nuestra casa de enlace, y también apoyar a los ciudadanos. Nosotros aquí, en nuestra casa de enlace, tenemos un listado mensual de toda la gente que acude aquí a la oficina a pedir apoyos diversos para viajes deportivos, viajes de salud, de escuela, etcétera, y buscamos apoyar a toda la gente que se acerca, porque incluso hay otra gente que simplemente viene a que uno le dé un norte, porque quiere gestionar algún apoyo social del Estado, o de la federación, o del municipio, y nosotros aquí buscamos canalizarlo para que ellos sepan a dónde acudir, qué requisitos deben de presentar, infinidad de peticiones son las que aquí recibimos, no únicamente las económicas, pero sí creemos que es una puerta que le facilita la vida al ciudadano. En esta publicación en la Gaceta, diputada, ¿cuál es el siguiente paso para poderlo regular de manera correcta? Mira, hay que darle, hay que estarle dando seguimiento para ver a qué comisión es turnado. Ahorita que tuve la rueda de prensa, algunos compañeros de los medios me preguntaban, pues, si se establecía los montos, los horarios, etcétera. No lo estamos solicitando, porque creemos que mientras más detallada sea la propuesta, menos posibilidades tiene. Queremos dar este primer paso para que sea obligatorio. Posterior a este primer paso, podremos entonces adicionar algunos otros elementos que nos permitan, pues, definir con mayor exactitud qué es lo que buscamos, como los horarios, los días, etcétera. Pero por el momento lo que queremos es que se dictamine en positivo. Lo que sigue es esperar que la manden a comisión y estarle dando seguimiento para cuando se reúne esta comisión para el análisis y posterior dictaminación. Ya has platicado con tus compañeros, ya sea de Chihuahua o de algunos otros estados sobre esta propuesta y qué te han dicho de ella. Sí, platiqué con mis compañeros de Chihuahua, todos están de acuerdo porque coincidimos en que, pues, es necesario trabajar para eliminar esta mala imagen que tenemos los diputados porque hay que decirlo con claridad, tenemos mala imagen ante la sociedad y precisamente por eso tenemos mala imagen, pues, porque los diputados ganan y se desaparecen, no hay oficinas de enlace, no sabemos qué andan haciendo, jamás se vuelven a parar hasta que vienen otra vez las elecciones. Entonces, esta es una manera de buscar acercar a los diputados, a sus distritos, con sus representados y mis compañeros, todos me apoyan y están enterados, incluso el presidente del partido también está enterado y a nivel federal, pues, ¿qué te podré decir? Si hubo compañeros que me decían, Daniela, pues, ¿para qué te metes en eso? Que cada quien haga lo que quiera y, este, pues, no, no hay que presentar esos temas que son de pronto polémicos o complicados, pero yo creo que debo de responderle a la gente que confío en mí, porque aquí en Ciudad Juárez, pues, es un panorama complicado el resto del estado y la gente confió en mí y la gente dijo quiero que Daniela sea mi diputada y por eso estoy trabajando por la gente, porque a ellos me debo. Diputada, este, en este, para concluir este tema antes de pasar al siguiente nada más, si nos podrías comentar en tu experiencia desde octubre, desde el año pasado hasta este momento, ¿cuál sería la importancia, cuáles son los números que muestra Daniela Álvarez en su casa o en su, pues sí, en su casa de enlace o en su oficina de enlace de, como diputada federal de distrito número 4? Claro que sí, mira, yo tomo protesta en septiembre y, pues, todo este mes es un mes de tramitología, de estar con los temas administrativos y se recibe el recurso hasta octubre. Nosotros estamos en nuestra oficina de enlace desde el mes de octubre y te puedo decir que hemos recibido infinidad de solicitudes, yo creo que semanalmente estamos recibiendo de 10 a 15 personas con distintas solicitudes, peticiones, asimismo, pues, en la temporada navideña acudimos a diversas colonias que venían aquí a la oficina, pues, a solicitarnos a lo mejor un apoyo en especie, apoyo económico, que estuviéramos con ellos en algunas posadas y atendimos puntualmente cada uno de ellos, luego en periodo de regreso a la escuela, también recibimos diversas solicitudes de apoyo sin número, que puedo decir que hasta para que les ayude a tramitar un acta de nacimiento, desde que les ayude a tramitar el acta de nacimiento, hasta un apoyo para el uniforme y muchas otras cosas que los libros, etcétera, entonces aquí tratamos de apoyar a todo el ciudadano que se acerca, por eso yo te puedo decir en mi experiencia que es indispensable una oficina de enlace, porque el ciudadano no debe estar pensando, híjole, ¿cómo le hago para ir a la Cámara de Diputados a la Ciudad de México? Nosotros debemos de estar en tierra, que a veces sí es un poco complicado, sobre todo pues cuando estamos en periodo ordinario, como es en estos días, que saliendo hay que ir corriendo al aeropuerto a tomar el avión y cumplir también con pues con la agenda allá en la Ciudad de México, pero todo es posible, si hay voluntad, todo es posible y es indispensable estar cercanos a la comunidad. Diputada, este, cambiando de tema, sabemos que estás muy al pendiente también de todas las obras, sobre lo tecnológico, específicamente las obras del BRT, esta obra de, que cruza por toda la Panamericana, la Tecnológico, la Paseo de Triunfo y la calle 16 de septiembre. La última visita, este, que pues bueno, no la última, pero la visita en donde finalmente se logra abrir la calle Pedro Rosales de León y lo que es la Avenida Tecnológico. Platícanos qué otras charlas has tenido con el gobierno del Estado, cuándo van a abrir otros cruces y también si nos podrías platicar acerca de lo que has platicado con el Puente de la Zaragoza y Avenida Las Torres. Claro que sí, qué bueno que tocamos este tema porque de pronto puede parecerle a la gente, pues que Daniela va un día en su carro y dice, ay, se me ocurrió bajarme aquí y abrir esta calle y traer un montacargas. La realidad detrás de esa acción, pues es que hemos tenido muchas reuniones con los constructores, principalmente quienes son los responsables de incumplir la entrega de las obras. Hay que recordar que estas obras son una herencia, la herencia maldita, así les llamamos, la herencia maldita de la pasada administración, en donde dejaron la ciudad, pues devastada, intransitable, nos dejaron un caos tremendo por todos lados y la actual administración, pues tuvo que entrar al quite, ya ha estado dándole seguimiento y trabajando para rendirle cuentas a los juarenses y para lograr concluir estas obras. Posterior a la apertura de la Pedro Rosales y tecnológico, yo tuve alguna comunicación con el secretario de obras y con algunos constructores en donde les urgía a abrir la avenida Granjero y Centeno, que también cruzan con la tecnológico y que son otras vialidades, son otros cruces en donde pues el tráfico que se generaba era totalmente un caos y quiero decirte que estuvimos dándole seguimiento y finalmente se aperturaron estos cruces el fin de semana, estuvimos dando seguimiento, estuvimos dando vueltas para ver si ya habían sido aperturadas y en efecto ya fueron abiertas estas vialidades, cosa que es muy buena porque nos ayuda a desahogar todo el tráfico que se genera por la avenida Tecnológico, que hay que recordar que es una de las arterias principales de esta ciudad, entonces eso quiere decir pues que el gobierno del estado está haciendo su chamba y que está atendiendo las solicitudes de la gente. Ahora vamos con el tema del puente de las torres, pues es un puente que la gente lo tiene perfectamente ubicado y la gente te dice ya necesitamos que ese puente concluya. La última información que tuvimos y que lo lo dio a conocer el secretario de obras, pues es que se va a sancionar a este constructor incumplido y que además es un constructor juarense, cosa que yo lamento mucho porque les digo que nos andamos peleando para que las obras se les entreguen a los constructores locales y para que el trabajo se quede aquí en nuestra frontera y resulta que uno de los más incumplidos, si no es que el más incumplido de todos ha sido pues este constructor que tenía esta obra que tenía que haber sido entregada desde el año pasado, desde inicios del año pasado este puente tendría que haber sido entregado, cosa que nunca sucedió y que lo dejaron pasar. Yo responsabilizo al gobierno del estado anterior porque son ellos quienes lo contrataron, son ellos quienes tendrían que haberle exigido que concluyera y que hiciera los trabajos en tiempo y forma. Como te digo, a mí me gusta mucho, pues no nada más estar desde el escritorio, me gusta ir a las obras, platicar con la gente que está trabajando en las obras, cosa que sucedió en este puente de Avenida Las Torres. Yo me acerqué y me decía no diputada, pues la verdad es que somos que seis personas, la obra no avanza, pues no creemos que avance como debería ser. Afortunadamente el gobierno pues aplica la mano dura, va a haber sanción, rescindieron el contrato para este constructor, creo que va a entrar al rescate una nueva constructora que va a trabajar a marcias forzadas y pues ahora sí que a todo vapor, a toda marcha para concluir este puente, lo que nos habla de la importancia que le da el gobierno del estado a Ciudad Juárez, porque eso es lo que necesitamos. Como bien dijo la gobernadora, que funcionen las cosas que no están funcionando. Diputada, ¿cuál era el pretexto que ponía la constructora, no tenía material, la guerra con Rusia? O sea, ¿qué era el pretexto? ¿Por qué no estaba avanzando? ¿O simplemente el gobierno del estado no le pagaba? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué pasó? Del puente de las torres. Del puente de las torres y Zaragoza. El constructor, hasta donde tengo entendido, se declaró en quiebra. Hay que recordar que para que una empresa entre a una licitación debe tener solvencia económica para hacerse cargo de las obras, porque las obras no se pagan hasta que están concluidas. Entonces, este constructor debería de haber tenido suficiente recurso para concluir el puente. Él dice que está en quiebra, que ya no puede, que ya no tiene con qué. Pues yo lo lamento mucho, pero yo me pongo del lado de los juarenses y ese no es problema de los juarenses. Si tú no tienes para concluir ese puente, es problema tuyo y debe de suceder lo que está sucediendo, que entra el gobierno, lo sanciona y luego se busca que alguien más concluya la obra. Eso es lo que tuvo que haber hecho el gobierno del estado anterior, pero dejó correr el tiempo porque el gobierno del estado anterior fue testigo del abandono de la obra y nos daban información incorrecta a los ciudadanos y a los medios de comunicación y decían, sí, el mes que entra, el mes que entra, en 15 días y lo que la gente veía es que la obra seguía detenida. Lo que tenía que haber sucedido es lo que está sucediendo ahora y que en los próximos días vamos a ver que ese puente avanza y que será concluido en la brevedad. Está con nosotros la diputada Daniela Álvarez quien nos está platicando sobre precisamente estos, estas ahora sí que obras inconclusas y que, pues bueno, finalmente se está tratando de dar solución en la presente administración. Diputada, y este tipo de cosas, como tú bien lo dices, fue desde, se tuvo que haber terminado prácticamente hace un año, no lo vio las anteriores funcionarios, no podría recaer en ellos, ya sea el exgobernador, exsecretario, exdirector de la área, el encargado en responsabilidad, precisamente por este incumplimiento a los juarenses, porque no es el gobierno. Finalmente es una obra que se tuvimos que haber cumplido de manera puntual hacia los juarenses. Por supuesto, yo estoy esperando que la Auditoría Superior del Estado entregue un informe con todas las observaciones. Quiero recordar, yo estoy en la Cámara de Diputados Federal, en el Congreso de la Unión Federal, pero no estoy limitada a solicitar información y a dar seguimiento puntual a lo que a Ciudad Juárez le duele, a lo que a los juarenses les preocupa, y yo insisto en que se deben de fincar responsabilidades contra los funcionarios y servidores públicos de la pasada administración, precisamente por no obligar, por no dar seguimiento y por dejar que las cosas sucedieran. Lo que hoy viene a demostrarnos un gobierno eficiente y eficaz, como el que tenemos ahora, que encabeza la gobernadora Maru Campos, es que hay que entrar con mano dura y buscar soluciones y no dejar que las cosas sucedan, así como sucedieron en la administración pasada, porque nos dejaron la ciudad destruida como zona de guerra, empezaron a abrir frentes por todos lados para este sistema de transporte, empezaron a abrir frentes para distintos puentes, y el resultado es que no se pudo concluir con la entrega a tiempo, mucha gente lo dijimos, yo en ese entonces no era diputada, pero estaba consciente de que el gobierno no iba a poder cumplir con lo que prometió, y así como se dijo, sucedió. Entonces se debe de fincar responsabilidades para que queden antecedentes, porque más allá de que sea el recurso público de los juarenses, pues es una afectación social y yo les digo que hasta emocional, porque solamente quienes circulamos por las avenidas de nuestra ciudad, quienes vivimos en esta frontera, saben y sabemos lo que hemos padecido en los últimos meses a causa de esta mala planeación, en donde se cambiaron los proyectos tantas veces, donde no se ponían de acuerdo, donde no había claridad en la entrega de las obras, ni un seguimiento puntual, y no permitir que eso vuelva a suceder, y yo como diputada federal, para eso estoy aquí, para señalar y defender a los juarenses y decir, ya basta, esto no puede volver a pasar. Diputada, y es que pareciera que la afectación es, son los millones de pesos no ejercidos, sino al momento ya socializarlo, de ponerlo en el plano social, podemos observar cuántos minutos ha afectado, y ha costado a los juarenses esa obra, por el tiempo de tránsito, y si lo traducimos a tiempo obra, independientemente de cualquiera, son millones y millones y millones de pesos que se han venido a utilizar, si podemos decirlo así, en esa obra, por la mala planeación desde su inicio, y la asignación desafortunada a esta empresa, que pues bueno, como tú ya lo comentas, y se platicó, se va a sancionar, primero con la rescisión del contrato, y con alrededor de 1.2 millones de pesos específicamente. Diputada, ya se nos agota el tiempo, pero quisiera atacar un último punto, que está cerca de la revocación de mandato. Desde tu punto de vista, se debe promocionar este instrumento, y si los y las ciudadanos de Ciudad Juárez y el resto del país, deben de salir el próximo 10 de abril, a ejercer ese derecho. Pues mira, Juan, lo que yo te puedo decir es que ese no es un tema relevante para los cuarenses, y que es algo que duele, porque estamos viendo cómo el gobierno federal, y cómo distintos representantes que deberían andar en campo, en calle, precisamente viendo qué es lo que requieren los ciudadanos, incluso hay quienes hasta se han separado de sus cargos para dedicarse de lleno a tratar de levantarle el evento a ya sabemos quién, y yo creo que no estamos para eso. Hay temas más relevantes aquí ahorita en la frontera, como es el tema del gasolinazo. Qué bien, ya salieron a dar reversa y a decir que será en cuestión de horas, que se le dé reversa y que se subsidie de nuevo la gasolina, pues esos temas son los que nos duelen a los cuarenses. Es aquí donde a mí me gustaría ver a los diputados federales, que somos muchos, no nada más somos los cuatro de los distritos que ganamos aquí en Ciudad Juárez, somos más, porque todavía hay varios plurinominales, para ser exacta, cuatro plurinominales más, que yo no los veo, no los escucho, pero sí los veo que andan muy metidos tratando de, pues de meterse en esta falacia, en este engaño, que a mí no me gustaría dedicarle tiempo, creo que es un gasto inútil, y creo que no es la prioridad de la gente, porque yo como juarense y como diputada de tierra, porque a mí me gusta andar en el campo, a mí me gusta andar en las colonias, en la tierra, platicando con la gente, escuchando cuáles son sus necesidades, ese es un tema que no les ocupa. ¿Por qué? Porque venimos de un duro golpe, como es el tema de que se haya incrementado el precio de la gasolina, y que no basta con salir a decir, ay, disculpen, fue un error, pero no pasa nada, sí, sí pasa, porque lo que vivimos aquí el viernes fue un caos, hubo gente que llegó a los golpes, fueron horas de espera, fue la amenaza del desabasto de la gasolina, con eso se viene una escalada de incremento en los precios aquí en la ciudad, y no puede ser que digan, usted disculpe, le vamos a dar reversa, y continuemos con la simulación y con el engaño. Para mí, lo que debería hacer es hacer un llamado a que se sensibilicen los representantes y vean cuál es el tema que verdaderamente le preocupa y le ocupa a la gente. La gente no está preocupada por una simulación como la que viene, en donde estamos viendo la ciudad inundada y tapizada, yo creo que ya es hasta desagradable, creo que se excedieron en estar subiendo tanto espectacular, pintando barda, haciendo crucer, cómo no lo hacen, pero en un día normal de la chamba de un diputado, o sea, vienen a hacerlo ahorita con la preocupación de que ven que a la gente no le importa, pues en efecto no nos importa, y ese no debe ser el tema, y ese no debe, esa no debe de ser la agenda, la agenda la marca, la vida del día a día del cuarense, y ahorita tenemos un problema que no se soluciona, repito, con decir usted disculpe, vamos a darle reversa, y aquí no pasó nada. Tenemos que ver exactamente, tenemos que valorar cuál es la afectación que estamos sufriendo los fronterizos a raíz de las malas decisiones del gobierno federal. Pues diputada, agradezco mucho este tiempo que se da para finalmente atender esta entrevista, y pues bueno, escuchar y informar a la gente, en este caso sobre el quehacer legislativo, el quehacer, ahora sí que defensa, si podemos decir así, de los ciudadanos para que se aceleren estas obras, y finalmente su opinión acerca de esta, de este proceso que se va a ir a cabo el próximo 10 de abril, la revocación de mandato. Agradezco mucho también a usted por estar al pendiente de cuentelibre.mx. Yo soy Juan Fierro y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Chao.